Aquí tenemos el monumento que hicieron a la primera alfombra frente a la casa donde se hizo la primera, que fue de aquí mismo, de esta calle. Se sobreentiende que esta más o menos fue la primera alfombra realizada y de la cual surge la tradición de las alfombras de Corpus Christi aquí en La Orotava. Hicieron este monumento donde lo pusieron. Y estos son paisajes de aquí de La Orotava. Hay mucha bruma hoy y las nubes están bajas. Y esta es una casa también al estilo de aquí. Y hacia allá la iglesia de La Concepción, de donde sale la procesión, por encima de la alfombra. Y esta es la casa de donde vive la persona que hizo la primera alfombra. Y hay muchas personas mirando. Ya se están congregando muchas más personas. Que van rodeando todas las calles alfombradas. Igual que el paseo que haría la procesión por ellas.